Él es un joven súper carismático y muy ocurrente, licenciado en comunicación social y amante del fitness, es coordinador y asistente de producción del programa Directo al Show y recientemente fue reconocido como talento destacado de la región del Cibao en Premios La Flor. Hoy vamos a ver qué tal responde a las 10 preguntas José Almonte. ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué bueno, qué honor y qué gusto para todos nosotros tener este joven talento en esta edición de Buena Noche en las 10 preguntas sin muchas palabras. Bienvenido José, qué bueno tenerte. Muchísimas gracias, yo estoy feliz de estar acá, estoy un poco nervioso porque dicen que son 10 preguntas, pero hay que ver qué tipo de 10 preguntas me van a hacer acá esta noche. José, bienvenido, de verdad nosotros contentísimos de tenerte aquí, hoy nos vamos a vengar algunas de las cosas que en Zona 30 han hecho. Ok, por supuesto. Entonces ha llegado el momento de las 10 preguntas en este momento. Incluye en esa venganza lo que me ha pasado con Ana, con Ángela. Con Ángela. Sí, 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 sí. Levanta tu mano derecha en este momento para jurar ante todo el público de Buena Noche y por supuesto ante el mundo. ¿Jura usted decir la verdad únicamente que la verdad? Juro solamente decir la verdad y nada más que la verdad. Dicho esto, inician las 10 preguntas ahora. Ay, Dios mío. ¿Ya yo no puedo ver? No. Ahora que vamos a comenzar esa zona. Mira, con relación a Zona 30, sabemos que ya tú llevas un buen largo tiempo ahí, ¿verdad? Por ejemplo, sí. ¿Es cierto que fuiste tú que sacaste a tu compañero que ya no estás en Zona 30? Bueno, yo realmente no lo quería decir, pero realmente sí, yo tenía que hacer algo para poder quedarme solo en el programa para que de esta manera, tú sabes, me incluyeran en la nómina, porque en nómina solamente estaba Ashley y el productor. ¿Qué fue lo que tú hiciste para sacarlo? No, yo solamente fui constante y disciplinado. Se fueron uno a uno. Todos se fueron. Ok, ¿y te quedaste tú solo? Sí, me quedé yo solo. Bien. Dicho esto, se confirma de que sacó todos los talentos de Zona 30. Ahora bien, ¿es cierto, José, que tú estás en Zona 30 pagando la novatada de que no te pagan? Correcto, sí. A mí se me incentiva en Zona 30 y luego de que todos ustedes se fueron, gracias a Dios. ¿Ya te pagan? Claro. Ok, ¿cuándo te pagan? ¿Tú lo dices? Sí. Correcto. Claro. A mí se me incentiva. Ok. ¿Qué incentivo? ¿5,000 pesos? ¿3,000 pesos? Más o menos módico, sí. Ok, ¿ya se te paga? ¿Ya tú pagaste la novatada? Sí, bueno, no. Yo sigo aprendiendo día a día. Yo realmente no digo que soy un profesional del todo del área de la comunicación, aunque ya estoy graduado profesionalmente. ¿A quién tú le trabajas de gratis? A nadie ya actualmente. Ok. En los medios de comunicación. ¿A quién? A Ángela. A Ángela, sí. Cuando usted me diga, mire, de gratis. Pero aquí estamos llenos y Ángela lo está trabajando en mi casa. ¿No tiene miedo de que yo venga para acá? Lleno. ¿Eh? Lleno. Ok. No, pero realmente yo no digo que ya no soy novato. Realmente yo aprendo diario de cada uno de los programas que trabajo y en cada uno de los proyectos que me involucro. Soy un abandonado de decir que uno aprende de cada minuto, cada segundo, cada momento. No importa en dónde te encuentres, si estás en lo más alto, si ya adquiriste los grandes conocimientos del mundo, tú sigas aprendiendo de lo que sea. Pregunta número tres. Ahí, ahí, ahí. En este momento, ¿tú elegir cuál tú eliges? ¿Estar con Ashley o estar con Wilson Suen? Si nos vamos... Ay, Dios mío. Déjeme decirle, espérate, para que no malinterprete la cosa. No. Déjame arreglar la cosa. Arregla la pregunta. Porque ahorita vienen y cortan eso. Es que mira. Lo dejo así. Déjalo ahí. Él trabaja con Wilson en directo de show, detrás de cámara. Realmente yo, mira, es un poco complicado. No, diga uno o lo doy, ya que el tiempo va corriendo. Por supuesto, y por eso estamos al aire. El tiempo... Y faltan dos temas todavía. Realmente yo diría que estar delante de cámaras es una de las partes de la comunicación que a mí me encantan porque siento que puedo conectar con el público y disfrutarme, saber que las personas no se están viendo en este momento. Yo no estoy entendiendo nada a lo que tú estás diciendo. Exactamente, ese es el punto. El punto aquí es que también me gusta la producción de televisión. Entonces, sí, yo creo que me quedaría con ambos. No. Es uno o los dos. Es uno o los dos. Por cuestión de tiempo debes quedarte con uno. ¿Te quedas con Wilson o con Ashley? Por cuestión de, digamos que lealtad a tiempo, me quedo con Ashley. Ok, con Zona Trendy. Es cierto, José, yo no voy a marear mucho al grano. ¿Es cierto que hombres te han hecho propuestas fuera del lugar para ponerte un programa de televisión? Falso. Ay, ay, falso. ¿A ti ningún hombre te ha escrito por DM y te ha dicho un saludando? Diga sí, diga, no. ¿Del mundo del entretenimiento ningún hombre te ha propuesto nada? No. ¿Ni te ha enamorado? ¿Tú quieres ver mi DM? A lo que van con la otra pregunta, yo voy a buscar el teléfono. ¿Nunún hombre nunca te ha propuesto nada? Pero no, sí, no. ¿Seguro? Sí. ¿Qué otra cosa te han propuesto? Ah, tú actualmente me crees que miren un préstamo aquí, venga. Hay mucha deuda que pagar. O sea que sí, o sea que sí. Bien, bien, bien. Bueno, vamos a ir por ahí mismo entonces. Con relación a eso, hemos visto que algunos comunicadores, tanto de esta planta televisora como de otras, le mandan sus arreglitos de rosas. Ay, ay, ay. ¿Te han enviado tus arreglos de flores a ti también? Pero mi hijo de por dios, yo ni famoso soy. ¿Eh? Yo ni famoso soy. ¿Quién me conoce? ¿Tú eres conocido? ¿Tú eres conocido? ¿Conocido por los famosos? ¿Quién me va a conocer a mí? No, yo ni... Hay gente que se la manda a uno mismo, ¿verdad? Yo no... ¿Que a quién se la han enviado? Yo he escuchado eso de que sí, que se autoenvían regalos, pero de verlo yo nunca lo he visto. Yo tampoco eso, nunca lo he hecho. ¿Nunca han mandado flores? ¿Que a quién me va más flores a mí? Yo prefiero mandar flores, ¿muyo? Ay, ay, ya es claro. Él es claro y preciso, por eso me voy a tomar la osadía de hacer la siguiente pregunta. Eres un joven que aparte de poseer el talento para estar delante de las cámaras, también lo tienes para estar detrás en el área de producción. ¿A qué talento tú no visualizas ya trabajando delante de los que ya están? ¿Tú entiendes que deben de tomar un descanso? De los que están actualmente en el área del Cibao. Esta pregunta no es José el talento, sino José el productor. ¿Qué talento necesita un break? Refresquemos un poco la memoria. ¿Cuáles son los talentos del Cibao? No, no, los talentos. Tú debes de saber porque tú estás en el mundo, en el numerado. Sí, sí, pero espérate. Actualmente ahora. Un talento que necesita un break. El primero que te llega a la mente es... Para José, el talento que necesita un break es... Un break en este momento. Un break. Un descanso. Es... No, Giancarlo, estás bien. Es... ¿Quién? Espérate, ¿qué quejas? ¿Por qué? Sí. Ok, dilo. No lo digo porque... Di el nombre porque la gente no lo escuchó. Detrás de cámara dijeron, Marianela, sí. Yo entiendo que ella ya ha cumplido su tiempo en los medios de comunicación. Es una... Debe tomar un receso. De que ya, sí, realmente, ella entiendo, ha hecho lo que ha debido hacer en la comunicación. Se le reconoce como una gran figura. Y realmente... Ya no me haré tanto, ya tú lo dijiste. Ya, ya, ya. Para José, Marianela necesita un descanso. Mira, como a ti te gusta tanto la producción, ¿verdad? La producción de televisión. Te gusta mucho, ¿no es así? Sí, sí. Ok, tú la vives. ¿Con cuál de estos productores de televisión tú nunca trabajarías? ¿Con José Ceballos? Ahí, uno. ¿Con Casey Toribio? Dos. ¿O Ángela Luna? Tres. ¿Con cuál de ellos tú no trabajarías producción de televisión? Mira. Eso está mal. Mira. Eso no es así. No hay una carta de que skip one. Un nombre primero que tenga la mente. Dale, dale. Van a darle a 9.50 y falta un artista. Mira, yo realmente he tenido oportunidad de trabajo gracias a José Ceballos. Y ya yo tengo problemas con Ángela. Entonces, Casey, mira, lo siento. O sea... Va a sacar a Casey. O sea, mira, lo siento de verdad. Casey, sácalo del aire. No, Casey, quédate. Llévatelo. Llévatelo, Casey. Quédate ahí. Pero no es nada malo. Yo conozco a Casey. Tú tampoco que la clasificas para ser talento de ella. Ah, pues, perdón. Ahora bien, te ayudo. La última, la última. Ahora bien, ahora bien. Dentro de los talentos que son tan inestables desde directo al show, lo siento, ¿cuál tú entiendes que no encaja con el proyecto? No, mira, si tú superas que realmente... Un talento que no encaja con el proyecto. La manera en la que Wilson trabaja y a como él orienta el programa, cada uno de los talentos que está sigue y permanece en el programa porque dan los números. Entonces, entiendo que en mí no está la responsabilidad de decirte quién no debería estar. O sea, que los que se fueron no daban números. Se fueron porque hubo ciertos inconvenientes y algunos quizás porque no daban números. ¿Cuál de los que están activos ahora mismo no encaja perfectamente? ¿Macho, macho? Todos están, todos encajan. Todos están, todos encajan. Correcto. Cambiamos, bájalo ahí. Vámonos ahí, entonces. Muy duro. Ey, muy duro. Muy duro. Ya para cerrar, ya para cerrar, antes de que Casey te lleve, que le doy toda la autorización, llévate. Casey, mira, no es nada personal. Mensaje a la juventud, mensaje a la juventud. Bueno, yo le exhorto a toda la juventud que si les gustan los medios de comunicación, en este caso, si está estudiando comunicación social, que es lo que yo siempre les recomiendo, si usted actualmente está en la carrera de comunicación social, no espere a graduarse para poder ejercer en el medio. Empiece a tocar puertas desde ahora, empiece a involucrarse en esto de la comunicación, si es lo que le apasiona y le gusta. Si es en lo corporativo, de igual manera. No espere hasta el final de la carrera. El momento es ahora. No tiene tiempo que perder. Excelente. Mira, muchas felicidades. Esto es muy talentoso. Un trabajo muy bueno está haciendo José. De los buenos jóvenes que se han hecho un trabajo de calidad, también José, aquí no te queremos. Lo saben. Tú no me quieres. Nosotros seguimos aquí con Nicole. Buenas noches. Las de las piernas espectaculares.